La idea es, como vos decís, el tema del filtrado de agua para la casa y a propósito de la venta y el alquiler del producto para que llegue a todos. Primera segmentación, que es la casa definida, abarcando todo, ¿verdad? Salud por parte de cómo tomamos el agua, cómo nos bañamos, cuidando el calefón, cuidando todos los artículos en general, hasta una jarra eléctrica, para ir evitando el cloro, la cal, la soda, y tomar un agua con otra calidad, ¿verdad? Después también abarcando el tema de riegos, piscinas, que ahí de repente Pablo puede explicarlo de otra manera. Bueno, pero en esta primera etapa apuntar a eso, ¿no? Al tema de los filtros que puedan consultar, adaptados a diversos lugares. Sí, sí, en general es para todo, ¿verdad? Tanto ciudad como campo. Por filtrado de agua de pozo, la necesidad adecuada a la casa en este caso. O sea, vamos al momento, previo a una llamada, concertamos una entrevista, y vemos cuál es la necesidad real en cada punto, ¿verdad? Así que hay para todas las necesidades. Bueno, a veces en la potabilización del agua, ¿no? Se utiliza cloro, otros efectos, bueno, que quizás uno está acostumbrado, pero alteran, ¿no? El organismo, lo afectan, los riñones a veces y demás. Por eso la importancia de estos filtrados, ¿no? Exacto. Sobre todo el carbón activado es el principal, que es el que justamente reduce y saca todos esos químicos que al momento de potabilizar el agua son necesarios, pero no para el organismo. Entonces, por medio de los filtrados nosotros vamos sacando todo eso y a uno le llega el agua pura, pura, sin sabor, sin olor, pura, de verdad. Y ahí es donde se nota todo el cambio en el organismo, en la piel, en el pelo, todo, todo, todo. Y el ahorro importante que genera ya al sacar intermediarios del bidón y de todo eso, que no es que estemos en contra, ¿no? Pero nosotros lo trabajamos por otro lado. Bueno, desde el punto de vista económico, que a veces se deben preguntar, ¿no? Bueno, ¿es muy costoso? ¿Es accesible? No, es muy accesible, incluso con la opción de la renta de los equipos. Realmente es un costo bastante bajo. Y para el cambio que genera es casi nulo el costo. Y se adapta a cada necesidad, como decía Luis, que no todos tienen la misma necesidad para un lavarropa, o yo tengo un lavadero, o yo tengo esto y lo otro. Hay, para todo, un filtro. ¿Está la posibilidad, como decían, de comprarlo, adquirirlo, o si no, alquilarlo? ¿Eso cómo sería? ¿Se instala? ¿Se cobra por mes? Sí, eso también. Bien, tenemos que ir al lugar, ver el proceso de instalación, de cuál va a ser el total, ¿verdad? Y después se hace una estimativa ahí, y después el costo de alquiler es, de repente vas a pagar menos que comprándote un bidón de agua. En el proceso largo, donde nosotros después, a propósito del alquiler, nos hacemos cargo del cambiado de los filtros, que eso va por cuenta nuestra. Así que, bueno, pueden consultar, ya están trabajando en todo este tema, o sea, es algo que ya está funcionando, así que, bueno, resta más que quizás brindar sus números de contacto para que la gente, bueno, se pueda llamar, comunicarse con ustedes y asesorarse. Sí, bueno, como vendedor, Luis Gómez, 099-59-8971, y después en el tema de asesoramiento técnico, que enseguida le vamos a pasar con Pablo, con cualquier duda, pero eso lo vamos definiendo dependiendo de la necesidad. Así que, estamos trabajando ya en la zona. Luis, también, bueno, en la zona de Puntas de Valdés, va a haber un lugar allí, en Barracalalo, que se va a poder adquirir y asesorar. Ah, ahí está, ahí también vamos a tener como un punto de referencia en Puntas de Valdés, que también iniciamos el trabajo de ese lado para esta zona, llegando a Peraza, a Playa Pascual, todo lo que es la zona ahí. Y bueno, después, donde haya que ir dentro del departamento, no va a haber problema. Pero el punto de referencia en Puntas de Valdés sería Barracalalo, o comunicándose conmigo. Gracias. 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 Gracias.